Hola a todos, soy Nek de Jurásicas Producciones y me han estado siguiendo en mis redes. Ustedes saben que durante todo agosto he estado haciendo lo que se llama el mes del Ninion. He hecho un dibujo por día de mis series favoritas de la infancia y aquí está el compilado de esa iniciativa. Espero que os guste. Gracias por ver el video. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mis sueños se hicieran realidad, se hicieran realidad porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos con su bolsillo mágico, mis sueños se harán realidad. Quisiera poder volar por el cielo azul. ¡Esto es el gorrocóptero! Ja, 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 tú siempre ganas, Doraemon. 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 ¡Gracias! 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 Base Wars Base Wars Base Wars Base Wars Base Wars Base Wars ¡Suscríbete al canal! 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 Teniendo a su lado la mágica espada Y amigos que no fallarán Las fuerzas malvadas querrán liquidarlo Y nunca descansarán Iman 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 ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! 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 In this savage land, one man stands alone, Jack Tenrek, defending humanity in a world gone mad. a world where only the strong survive a world of cadillacs and dinosaurs esta es una artemania esta es una artemania este es artemania lapis papel alerta lapis papel alerta lapis papel alerta artemania no 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 super loco extraordinario fenomeno y de fenomeno y de porque hasta más no poder fenomeno y de fenomeno y de rescata washington dc fenomeno y de fenomeno y de cuando no hay nada en la td fenomeno y de fenomeno y de su mente es de salchicha y mucho chocolate sin control lo analizó fenomeno y de fenomeno y de texter es un genio con su máquina una fue a mundo cibernético por un gran error casual se convirtió en fenomeno y del más loco del mundo contra los criminales locuras a granel locuras hace a montón fenomeno y de fenomeno y de siempre busca ser actual fenomeno y de que mono es y loco fenomenal fenomeno y de fenomeno y de sus películas hay que ver fenomeno y de fenomeno y de salvar al mundo entero es un mayor empeño siempre nos ayudará fenomeno y de 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 no no Gracias por ver el video. 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 Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir, puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar, Digimon. Pato Darwin, el campeón, él es el mejor. Sale de las sombras peleando como un león. Cuando villanos hay, los ataca ya, sin temor de amar ya, si hay problemas al mato Darwin. El campeón, hay que entrar en la misión. El campeón, Darwin, Darwin, es. En una nube de humo, él puede aparecer. Y hacia muchos villanos ya, me viene a sorprender. Todos lo saben ya, que pronto hay que correr. El campeón, hay que ahorrar, de amar ya, si hay problemas al mato Darwin. El campeón, hay que entrar en la misión. El campeón, hay que entrar en la misión. Yo no hacía la tarea jamás, pero eso se ha quedado muy atrás. Todo comenzó por curiosidad, porque yo quiero entenderlo todo. En todas partes tropecé, fue doloroso, yo lo sé, sé bien cómo te sientes. Algo interior me impulsó, y volví a estar de pie, tomé la oportunidad. Sueña siempre, sueña en venta, y así pronto triunfarás. Hazlo todo con amor, con mucha atención. Sueña siempre, sueña en venta, y así pronto triunfarás. Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr. Sueña siempre, sueña en venta, y así pronto triunfarás. Al despegar, no pararás, muy lejos llegarás. Todos, todos, listos, listos, para la fiesta. Ya viene la fiesta, ya viene, tendrá que haber mucho espagueti. Pasen ya para que empiece la diversión, pasen ya, ganadeles, hace la invitación. Bailes, fiesta, tomases, siesta, samba, la bamba, hay caramba. Disfraces, sorpresas, pasteles, de crema, gigantes. Pasen ya para que empiece la diversión, pasen ya, ganadeles, hace la invitación. Pasen ya, ganadeles, hace la invitación. No deje que su perro vea este programa, es demasiado bueno para él. ¡Cinturones todo el mundo! No, que sea un viaje de campo normal. Con ladrisitos. Paseando por la calle, vas sintiéndote muy bien. Y de pronto tú descubres algo. ¡Un cuerpo en el vecindario! Con una guitarra, a las estrellas volarás. Tanto vuelve en una vena, hasta Marte llegarás. ¡El autobús mágico! ¡Feliz viaje, amiguito! ¡El autobús mágico! ¡Es lo máximo! ¡Claro que sí! ¡En el autobús mágico! ¡Sobre un río de lava! ¡El autobús mágico! ¡Para dilución! ¡Así que abrocha el sol, la timidez hay que olvidar. Aquí está la diversión. ¡Tal vez te puedan cocinar! ¡El autobús mágico! ¡Vamos pronto, que es lo máximo! ¡El autobús mágico! Hoy presentamos la playa de los mejillones. Walt Disney presenta... ¡Las aventuras de los Osos Gomi! Con interesa, valor y nobleza. Leales y amables, con gran decisión. Viajan marchando, en bosque cruzando. Siempre cantando su alegre canción. Osos son, que afrontan sin vacilación. Aventuras sin comparación. ¡Los Osos Gomi son! ¡Los Osos Gomi son! ¡Los Osos Gomi son! Del nac當然! ¡Los Osos Gomi son! ¡Los Osos Gomi son! ¡Los Osos Gomi son! El mundo frágile. No atacan sin parar. Nos tocó perder. Y no hay vuelta atrás. Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no es hoy, somos uno al pelear, esta batalla de nosotros huirá, nunca nos vencerá, la unión fuerza nos da. Somos uno al pelear, la unión fuerza nos da, somos uno al pelear. Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta.